¡Hola clase! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Puedes responder de esa manera. El tema de hoy es realmente importante. Este tema es sobre números. And numbers is an important one topic because you need numbers in your daily routine, in your daily life. For example, dates has on it numbers. Address has on it numbers. Todo tiene números. ¿Cierto? Las fechas, las direcciones. Podemos encontrar los números en muchos, muchos lugares. Por eso estamos trabajando sobre los números. That's why we are talking about numbers. So, let's practice. Vamos a practicar los números. Numbers from 20 to 100. So, let's see. Noventa y cuatro. Do you remember this number? How do you pronounce it in English? Ninety-four. 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 Great. Ninety. Ninety-four. Veinte. Do you remember? Twenty. That's great. Can you see? Twenty number. Where is it? Twenty. Twenty. Recuerda pronunciarlo. Twenty. Hay personas que te lo pueden decir twenty, pero es mejor si dices twenty. El veintidós. Twenty-two. ¿Lo ves? ¿Dónde está? Twenty-two. Here. El veintiséis. Pronúncialo con confianza. Great. Twenty-six. Noventa y cinco. Ninety-five. Ninety-five. ¿Cómo decir? Nine y five. Ninety-five. Ninety-five. Es muy, muy sencillo. Ninety-five. Ninety-nine. No. Where is it? ¿Dónde está? Here. Great. El treinta y ocho. Thirty. Teary. Recuerda. No se dice teary. Se dice teary. Teary. Teary-eight. Teary-eight. Vamos con otro. Cincuenta. Fifty. Vamos con otro. Ochenta. Eighty. Eighty. No se dice eity. Se dice eity. Eighty. Here. Tenemos otro. El noventa y nueve. ¿Lo recuerdas? Ninety-nine. Ninety-nine. Muy bien. Ninety-nine. Here. Ninety-nine. Great. Es importante repasar todos los números. En clase te mostré una canción muy divertida y también te expliqué cada uno de los números. Llegamos a aprender hasta el cien, hasta el mil. Hay expresiones que te van a servir. Por ejemplo, este número que tenemos en la parte de atrás. Ciento setenta y cinco. ¿Cómo lo pronunciarías? One hundred seventy five. Esta puede ser una dirección. Cuando tú tengas que dar una dirección, puedes decirlo así. Con los números one hundred seventy five. Los números también nos van a servir para las fechas. Para las fechas, recuerda que es importante dividir el número. Si es mil novecientos ochenta y tres, vas a decir primero el diecinueve y el ochenta y tres. Nineteen. Eighty-three. Diecinueve ochenta y tres. Con las fechas, es importante que recuerdes que debes separar. Voy a recordarte cómo lo vas a hacer. Tenemos una manera para decir las fechas, en especial el año. Recuerda que si vas a mencionar el año, es usual que dividas en pronunciación el número. Por ejemplo, mil novecientos ochenta y cinco. Tú no vas a decir one thousand nine hundred eighty five. Yo sé que el que acabo de decir sería mil novecientos ochenta y cinco. Pero cuando hablamos de los años, es usual que dividas en dos, para poder pronunciarlo más rápidamente. Entonces, vas a decir diecinueve ochenta y cinco. Si, por ejemplo, yo nací en mil novecientos ochenta y cinco, yo voy a decir I was born in nineteen eighty five. Yo nací el diecinueve ochenta y cinco, porque es más cómodo pronunciarlo así. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, mi abuela nació en mil novecientos veinte, digamos. Mil novecientos veinte. ¿Cómo vas a pronunciar ese año? Diecinueve veinte. Entonces, vas a decir, my grandma, mi abuela, my grandma was born in nineteen twenty. Nineteenve veinte. Pero, si ya son años del dos mil para arriba, por ejemplo, en el dos mil diez. En el dos mil diez ya no es usual dividir por qué razón. Porque ya es más fácil decir dos mil diez. Ya no es tan largo. Entonces, recuerda cómo decimos dos mil. Dos mil se dice two thousand. Por ejemplo, estamos en el dos mil catorce. 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 Muy bien. Y si fuese en el dos mil uno. Dos mil catorce. Por ejemplo, my daughter, or my daughter, my daughter, or my daughter, was born in two thousand nineteen. Mi hija nació en el dos mil diecinueve. Solamente separas en dos los años que son de mil novecientos, mil ochocientos, mil setecientos. ¿Ok? Ok. Let's practice. Nineteen ninety-six. Nineteen ninety-six. Nineteen ninety-six. Nineteen ninety-six. Nineteen ninety-six. Two thousand-eight. Two thousand-eight. Fantastic. Two thousand-twenty-four. Two thousand-twenty-four. El dos mil veinticuatro. Nineteen twelve. Nineteen twelve. Uy, en mil novecientos doce. Dividen diecinueve y doce. Nineteen twelve. Seventeen hundred. Seventeen hundred. Mil setecientos. Bueno. Eighteen hundred. Eighteen hundred. Mil ochocientos. Nineteen o eight. Nineteen eight. Great. Good job. Recuerda que esto lo hacen por comodidad porque los años de mil ochocientos mil novecientos tienen muchos dígitos. Por ejemplo, mil novecientos ochenta y seis, tendríamos que decir mil, o sea, one thousand. Novecientos, nine hundred. Y ochenta y seis, eighty-six. Si lo decimos todo de corrido, es muy largo. Por esa razón y por comodidad vamos a pronunciar aparte el diecinueve, aparte el ochenta y seis. Nineteen eighty-six. Y del dos mil para arriba, si es más sencillo, decirlo completo. Espero esta clase te haya servido mucho para aprender a pronunciar los años. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.